Santa Rica, esto se perdió totalmente. Santa Rica es un logazal total y nadie, absolutamente nadie, dice nada. Como dice Jorge y el alcalde, ahí está bien, gracias. Ahí está bien, gracias. Ahora está de viaje de nuevo. Se la pasa viajando. Ya lleva cinco viajes este año, San Andrés Isla, Cartagena, Bogotá. Dicen por ahí la más lengua que se viaja para mí, ahora en septiembre, y las calles de Santa Rica se perdieron. Aquí no hay gobierno en Estados Unidos. Bueno, no se preocupe, don Marco, que por allá vamos a ir. Eso está en salmuera, ya eso está casi listo. ¿Cierto? Señor. Bueno. Y ya nos dijeron que hay candidatos por la U en Planeta Rica también. Sí. Bueno. Los candidatos, quiero escuchar a los candidatos de Planeta Rica a la alcaldía. Quiero escucharlos. Bueno. Que traigan propuestas serias, que traigan proposiciones. No traigan aquí de que, güey, que fulano se robó el presupuesto. No, no. ¿Qué es lo que va a hacer con el que le queda? Sí, sí. No, no, no. A ver, a ver. De aquí en adelante, desde el primero de enero del 2012 en adelante, los alcaldes no van a poder estar diciendo, es que yo recibí un municipio que... Los candidatos a la alcaldía de cada municipio tienen que conocer cómo está su municipio. Y embarquense y súbanse en el potro si están dispuestos a enfrentar el municipio que van a gobernar. Nada de lloriqueo. Ustedes saben a qué se están enfrentando. Ay, mira mami, mira mami. No, no, no. Ningún mira mami. Mami. Me están atacando. Bueno, no, vamos. Yo tengo aquí una receta con este librito. ¿Cuál es? Y este librito y me llama la atención este librito. ¿Cuál es la carcoma que tiene? Espere un momentito. Ahora, a mí, al contralor, por favor. Vamos a escuchar al contralor. Aparecen personas, de supuesto, que no podemos desconocer su honorabilidad, que son personas de bien. Pero detrás de ellas hay otras personas, que son los verdaderos dueños de estas empresas. Así como le pasa en el orden nacional, los que aparecen como dueños no son los dueños. Es un grupo que se crearon para apropiarse esos recursos de salud. Y hay que acabar la intermediación. Por Dios, señor presidente de la República, acabe con la intermediación. Señores congresistas, presenten un proyecto de ley serio, acabando con la intermediación en salud. Y que eso lo asuman los entes territoriales. Y entes territoriales que no manejen bien el recurso, se les quite la administración y le asuma la nación, si son ineficientes para administrarlo. Eso es lo que se debe hacer. Ay, hombre. Felipe Santiago Pérez Díaz, ¿cómo descubrió eso? Es un genio. Es un genio. ¿Por qué está aquí en Córdoba? Y por qué lo vino a decir ahora, después que él lo sabía desde hace mucho, pero mucho tiempo. ¿Ah? En donde él conoce muy cercanamente algunas de esas entidades que han esquilmado fondos públicos. No, no, pero no ve usted lo que dice. Yo sé que las personas que están manejando estas cosas son muy honorables, pero detrás de ellos están... Hombre, qué honorable puede ser un tipo que le esté manejando recursos a un traqueto. ¿Cómo le parece? Es un tipo honorable. Pero, pero, pásmese, después le dijo a los periodistas, bueno, a ustedes les queda en sus manos la investigación. Hombre, es que, ¿y acaso qué? Cuando nosotros hemos salido a investigar, nosotros damos a conocer hechos. Mire, señor jefe de fiscalías de Córdoba, señores procuradores de Córdoba, señor contralor, señor personero, voy a tomarme la libertad, Jorge, de asumir la vocería de la ACP, la Asociación Cordobesa de Periodistas. Sí, señor. A estos señores que comandan los entes investigativos, al DAS, a la policía, al ejército, a nombre de la ACP, reclamamos los periodistas que nos entreguen el sueldo. Según el contralor. Sí, sí. Porque si nosotros vamos a investigar quiénes son las bandas criminales que están detrás de la ACP y quiénes son los que, cuáles son las ACP que están infiltradas, entonces que nos den el sueldo a nosotros. Ajá, pero ahí sí son buenos los periodistas para que investiguen, pero cuando le han investigado a otros torcidos y entuertos, entonces los periodistas son unas lacras extorsionistas, etcétera. Mañana le voy a mostrar unas grabacioncitas que tengo ahí de Felipe Santiago del año pasado. Claro que sí. Él es el que tiene que dar cuenta por qué casi hizo de Plinio Di Paola un héroe nacional y casi que lo propone para medalla de honor del Congreso. Cuando miren las leyes que están metidas. Y entonces Felipe Santiago Pérez no se dio cuenta en la rendición de cuentas, valga la redundancia, que Plinio está cometiendo una cantidad de desacueros municipal. Presuntos. Sí. Presuntos desafueros. Saludos, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con William de Fiena de Oro. A ver, William. Con William. Tenga muy buenas noches, don Pompilio y don Jorge. Igualmente. Igual. No, es para un comentario. Hoy escuchando la voz de Montería, escuché al doctor Rafael Gómez decir de que la alcaldesa de Chimá tenía los mercaditos esos que iban a repartir, pero según ella tiene un trabajador y el tipo que es un experto en capar los mercados y que los coces, mejor que cuando venían de allá donde los habían mandado. Entonces yo me hago una pregunta. Esa llave que se la dejaron al tipo así, pues a la vista, abuelo de pájaro, ¿qué? Porque ahí tiene que haber algo, porque imagínense cómo va a ser una persona o va a tener acceso a donde está en esos mercados, a esa bodega o algo. Así es, no, pero mire, el cuidandero de una de las fincas, según el corresponsal que tiene Rafael Gómez, fue el que dijo que la alcaldesa tenía los mercaditos guardados en sus fincas. Yo no sabía que tenía varias. Y que había un cuidandero que se encargaba de saquear. De arreglar. De arreglar las bolsas. Yo creo que ese tipo lo que está haciendo es una buena labor. Porque decía, este tipo es mucha lenteja para furar uno porque él sufre de colo. Se la sacaba. A furar uno no le conviene estos enlatados. Chávez se la sacaba. Hombre, estaba pelando por la salud de la gente. Bueno, le pasen muy buenas noches. Gracias, William. Ahora, ¿y qué hacía esa señora con los mercados en sus fincas? Era para que no se la robaran los políticos en el pueblo. ¡Ja, ja, 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 hay una llamada, aló buenas noches buenas noches Jorge Pompilio mira es para decirte que los mercaditos esos de acá, de Serete salieron los espaguetes agrigos la panera derretida y vieron dos personas intoxicadas, oye ese señor que presentaron ustedes ahí es el contador o es el atacador, que tiene una cabeza que no puede con ella mira, para decirte también que acá también caen los mercaditos un tal tróculo ¿cómo? que el próculo también saque a los mercaditos oye, pero ese muchacho lo bautizaron anestesiado, próculo ese es mi cosumen, ¿pro qué? mire, cambiando radicalmente de tema y dejando a nuestro honorable genio de lado tengo aquí en mis manos la respuesta que le da una empresa que se llama FAS del Sinú limitada FAS F-A-S-S a Mauricio Castilla Mauricio Castilla le hizo un derecho de petición a esta empresa porque esta es una empresa que maneja una bolsa ahí en el campo del amparo a los que no les pagan a los choferes de ambulancia a los camilleros, etc. asunto respuesta oficio de fecha 25 de abril de 2011 cordial salud por medio del presente y dentro esta es la respuesta al derecho de petición por medio del presente y dentro del término legal estipulado por la constitución nacional artículo 23 citado por usted en su oficio de fecha del asunto muy comedidamente me dirijo a usted con el fin de dar respuesta de la siguiente manera dos puntos le manifiesto a usted que el derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la constitución nacional tiene como objetivo principal lograr una comunicación fluida y eficaz entre las autoridades del estado y los particulares que bien le requiero se acerque a nuestras oficinas y de forma espontánea y de forma espontánea espontánea con argumentos y actuando en nombre propio con qué fin es que léalo SIC S-I-C S-I-C-S-I-C no, no estoy leyendo esto al menos con argumentos y actuando en nombre propio con qué fin coma nos exprese los motivos por los cuales solicita pedido en el escrito fechado 25 de abril de 2011 en nuestro caso nosotros no somos autoridades del estado para contestar la solicitud presentada por usted no obstante en lo anterior muy respetuosamente le contesto en estos términos José Julián García Guerra yo creí que usted iba a decir atentamente cantifla porque es una cantifrada voy a leerle al doctor José Julián le agradezco al televidente que nos espera un momentito voy a leerle al señor José Julián el artículo 23 de la constitución política un librito pendejo que tengo aquí que se llama un librito se llama constitución política de Colombia un librito derecho de petición toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés interés general o particular y a obtener pronta resolución el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales dos comentarios uno si usted considera que es una organización privada igual está en la obligación de contestar un derecho de petición dos usted maneja recursos del estado señor y por manejar recursos del estado usted tiene que contestar los derechos de petición que le haga ahora prepárese porque le enchufan una tutela y si incumple la tutela le enchufan un desacato y como incumple el desacato se va a preso es que las cosas todo el mundo cree que las cosas son mamando gallo con esto me saco a fulano acuérdese que aquí había una secretaria de ingrata recordación que los derechos de petición los contestaba metiendo revistas pornográficas y basura dentro de la una gran secretaria una inmensa y metía cualquier pendejada revistas del éxito de de la de SAO y eso y entonces como usted cuando recibe le recibe a mano o a la empresa de correo certificada que usted recibió ese papelito para ella le decía señor esto lo contestamos nosotros pero que contestaba nada puro porno de esas que le sobraba ahí tenemos a llamada buenas noches don Jorge buenas noches como está le habla Javier Barrios un abrazo que tal Javier buenas noches no don Jorge estoy preocupado porque me dijeron por ahí que David Barquil está pensando seriamente en lanzar al candidato que tiene al lado yo después que me juide aquí lo dejé hablando yo no sé qué pasaría mire tres cositas primero usted recuerda Jorge que tiene casi la edad mía yo estoy en 72 usted está más o menos está por ahí también sí señor este lo que pasó en Lorica cuando hubo la huelga grande que ella se acuerda que se inició por allá claro se fue por allá por el 68 si no no había nacido todavía yo tenía 12 años de edad y a mí me preocupa mucho esa ese levantamiento del pueblo loriquero por la tardanza que hay en el puente que une a Montería y a la región a la mano izquierda con la mano con la margen derecha de allá de esta manera que le rogaríamos altamente a la doctora Lidia Preciado que haga todos los esfuerzos ingentes para que ese puente lo termine rápidamente porque conocemos como es la gente de Lorica que es paciente pero que cuando se alborota pues ahí es drástica en su decisión así es así es esa vez hubo muertos en el puente y en todas partes segundo por acá hicieron un encerramiento de el ron point de Canta Claro le pusieron una valla verde una sí unos trapos unos unas cuestiones verdes que colocaron una valla que dice aquí se construirá hasta ahí llegó sí sí ya quitaron se llevaron las cuestiones verdes solamente quedó la pancarta y ahí vi uno le echaron dos bolquetajas de barro hasta ahí llegó no pero Javier hasta donde entiendo es una obra me imagino que es una obra